Había una vez en los felices años 80 dos compañías de juguetes que estaban empezando su auge y para garantizar su éxito hicieron la tendencia de la época a ser comerciales de sus marcas más exitosas disfrazadas de series animadas de bajo presupuesto. De ahí nacieron franquicias icónicas y amadas por los boomers, más por nostalgia que por ser realmente buenas, como He-Man, Thundercast, Transformers, G.I.O. y la que nos importa y que fue de las pocas que sí se volvieron buenas con el paso del tiempo, My Little Pony. Por eso Flash Maggitos presenta un te lo resumo así nomás de... Pequeño Pony, Pequeño Pony Rescate en el castillo de medianoche Esta es la historia de Firefly, una Pegaso intrépida, aventurera, ágil y que está dispuesta a todo por sus amigas. ¿Dónde he visto esto antes? Y también es la historia de Applejack No, esa Applejack Esa Applejack Y también es la historia de Twilight No, esa Twilight Tampoco, esa Twilight Esa Twilight Y también es la historia de Volta La... ¿Líder del grupo? ¿Qué quieren que digan? No hace mucho y no hay con quién compararla Ellas viven en el mágico reino de Ponyland Jejeje ¿Entendieron por qué son ponis y viven en una tierra llamada Tierra Pony y olvídenlo? Además, todas viven en un gran castillo que quién sabe quién gobierna Sin problemas, sin asuntos políticos, ni responsabilidades o algún macho con quien fornicar Porque sí banda, aquí solo hay puras hembras Cosa que hace inexplicable el por qué algunas tienen crías Pero bueno, no estamos aquí para juzgar su estado de amazonas Estamos aquí para contar una historia La cosa estaba lo más tranquila hasta que al minuto y medio de haber empezado el especial El cielo se oscurece y unos feos dragones aparecen Y entre ellos se encuentra Scarpan Sí, lo estoy pronunciando bien, aunque no lo crean Y este se pone a secuestrar ponis para llevárselas a su amo Quien es nada más y nada menos que T-Rex Ay, perdón, quise decir T-Rex, señor ochentas Pero este no es un chupador de magia inflable Él es un arquetipo de villano ochentero que le gusta ser sentado en su trono en plena oscuridad Viviendo en su castillo que por alguna razón nunca le da la luz del sol Y tiene sus achichincles haciendo todo el trabajo sucio mientras él está sentado viendo Y como todos estos villanos, lo que quiere es muy simple Obtener a cuatro ponis con las cuales pueda tirar su carruaje para así traer la oscuridad eterna Hmmmm, oscuridad eterna Como que eso me suena un poco familiar Pero, ¿de dónde? Hmm, quién sabe Ah, y si se lo preguntan La razón por la que Scarpan le sirve al feo este Es porque si no, va a cortar la cabeza nada más y nada menos Que a Spike Pero no al Spike Good que todos conocemos Sino a este Spike con voz de duende que no aporta nada a la trama Pero bueno, tras el ataque de los feos Firefly se dispone a buscar ayuda Y no sé si fue intencional o accidental Pero termina encontrándose con Megan la Humana Porque sí, en esta generación había humanos Y al minuto de conocerse, Firefly le dice Oye rubia, ¿no quieres montarme para que te lleve volando a una tira con otros ponis parlantes Y nos ayudes a salvarnos de unas criaturas horrendas? Y Megan le dice ¿Estás loca? Ni he procesado el hecho de que estoy hablando con un caballo parlante rosado volador Además, soy solo una granjera de 12 años ¿Qué esperas que haga contra un ejército de dragones y una gárgola? Pero da igual esa explicación Porque Firefly termina medio secuestrando a Megan Ya que según ella Tú eres fuerte No, no, no soy Y puedes luchar No, no puedo Además, puedes volar Y así llegan a Ponyland Y ni bien pasan 10 segundos Ya son atacadas nuevamente Y se llevan a otras dos ponis y a Megan Pero esta es soltada y salvada por Scarpan Porque él en realidad es un buen tipo ¿Pero por qué hiciste esto? ¡Bestia salvaje! Eres un monstruo, ¿me oyes? ¡Un monstruo! ¿Se dice gracias, maldita cerda malagradecida? Así que, sin pensarlo dos veces Megan y las demás van a su rescate Vamos, debemos salvar a nuestras amigas De alguna forma ¿Amigas? Las acabas de conocer y ni sabes sus nombres Bueno, sea como sea El pequeño grupo que es liderado por la recién llegada A la que le depositaron su confianza total Sin que ella sepa qué pedo Se aventura hacia el castillo malvado En busca de algo que pueda detener a T-Rack Hmm... ¿Dónde he visto esto antes? Y en el camino se cruzan con un puente colgante Por el cual Applejack se cae Y Megan va a su rescate Y en el mar se encuentran con un grupo de Sea Ponies Los cuales son más pequeños, cabezones Y la salvan mientras cantan una canción Y aquí yo me terminé preguntando ¿Qué consumían los escritores de esto mientras trabajaban? Luego investigando un poco Me enteré que la cocaína se popularizó en los años 80 Y que varios artistas la usaban para impulsar su creatividad Así que... Esa es la respuesta Después de tremendo viaje En el fondo del ácido El grupo llega con un duende con orejas falsas Quien les da un pequeño collar Que contiene un arco iris destructor de oscuridad Podrá sonar a un poder mágico muy inocente Pero créanme ¡Es letal! Entonces llegan al castillo de la medianoche Y usan a los Sea Ponies para poder entrar Pero en eso se llevan a Applejack Y con eso tienen a las cuatro ponies Por lo que Scarpan Harto de ser amenazado Libera a Spike Y a una potranca que se llevaron de colado Y los ayuda a escapar Pero es tarde Porque Tirak transforma a Applejack En una especie de dinosaurio Y con ella Y las ponies ya capturadas Logra irse en su carroza maligna Pero Scarpan intenta detenerlo Aunque solo basta un zape para vencerlo Y que este se ponga a contar chistes Te caíste No, así aterrizo Entonces Firefly y Megan Le quitan su coso a Tirak Y empieza la super persecución Pero Tirak recupera su coso Y Megan decide liberar su arco iris mágico Y no hace nada Y el coso de Tirak se lo come Entonces Megan Como buena protagonista Reconoce que el verdadero poder mágico Se encuentra en las amistades Que hizo a lo largo de este viaje De 20 minutos No es cierto El arco iris termina comiéndose a la oscuridad Y se hace lo suficientemente grande Como para despedazar a Tirak Si, nada de quitarle la maldad O convertirlo en piedra El se muere Porque se muere Viva los ochentas Y así todo vuelve a ser luz y colores Y Scarpan vuelve a ser un príncipe humano Porque si Era un príncipe humano Pero uno muy viejo para Megan Así que a nadie le importa ¿No vas a volver a ser lo que eras antes? Claro que no Yo siempre he sido un bebé dragón Y sabiendo todo esto Podemos llegar a varias conclusiones Primero Que Megan posee al grupo de polis Más confiadas de la franquicia Ayudándolos apenas a los dos minutos de conocerla Segundo El origen de Spike Importa tan poco como ahora Ya que jamás aclararon Por qué un bebé dragón Estaba viviendo en un lugar como ese Y tercero Que todos estos personajes No vendieron los suficientes muñecos Porque jamás Volvieron a aparecer Pero bueno Con todos felices y contentos Termina este especial Tu sonrisa tan resplán Esto fue el especial De mi pequeño pony Rescate en el castillo de bella noche Resumido si no más Recuerden que este formato Es adoptado del canal de Jorge De te lo resumo si no más Un querido saludo Y mis agradecimientos Al igual que mis agradecimientos Para todos los suscriptores Que se han convertido en libros del canal Y si quieren ver más resúmenes Como el de la película de nueva generación O de todos los especiales Chafas de Mariru Pony Y Ecuestra Gears Aquí les dejaré su respectiva ventanilla Y como siempre No olviden darle like Suscribirse Activa la campana Y bueno Todo lo que dice Pinky Y bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!